¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. El gobernador Carlos Joaquín ha realizado un trabajo cercano y respetuoso en pluralidad política, tanto con la presidencia de la República como con presidentes municipales, legisladores federales y locales, dándoles prioridad a los acuerdos para atender los temas que más afectan a los ciudadanos, como la seguridad pública, justicia administrativa y fiscal y protección al patrimonio natural en el que se basa la industria turística de Quintana Roo. Por ello, recientemente fue nombrado vicecoordinador de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago. Incluso el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconocieron desde mediados del año pasado el trabajo que realiza Carlos Joaquín para disminuir los índices delictivos, principalmente los delitos de alto impacto, mediante una estrategia que si bien inició antes, es similar al Plan Nacional, pues contempló el impulso a la policía militar, el establecimiento del mando único policial, la integración de una mesa de seguridad que se reúna bajo la presencia del mandatario estatal y la coordinación permanente con las fuerzas federales y municipales, entre otras acciones. A la par de las estrategias federales, el gobierno de Quintana Roo ha priorizado la inversión en seguridad pública y como parte de esta, la construcción de un centro de comando C5, dotado con la más novedosa tecnología para reducir el tiempo de respuesta en la ubicación, investigación, detención y vinculación de criminales, así como en la atención de emergencias. Como parte de este programa, denominado Quintana Roo seguro, se ha empezado a instalar arcos de seguridad, de identificación vehicular y cámaras de vigilancia removibles y fijas con botón de pánico en las principales avenidas de Cancún. De acuerdo con la Secretaría Estatal de Gobierno, ahora se tiene el doble de detenidos que cuando inició la actual administración, debido a que, entre otras medidas, ya operan 1200 cámaras y se instalarán otras 1000 en este 2020. Hasta la próxima.